¿Qué es ser terapeuta del lenguaje? Contame un poco. Ser terapeuta del lenguaje es trabajar todas las funciones cognitivas y lingüísticas de esto de específicamente el lenguaje. Es muy amplio. El habla, la comunicación, ¿sí? Así que, y bueno, y específicamente ya cuando comienzan en la educación formal tiene que ver con la lectura y la escritura. O sea, vos estás antes de que llegue la educación formal incluso. No, yo estoy, depende, porque quizás a los tres años ya un terapeuta del lenguaje pueden existir en sus terapias, digamos, ¿sí? Pero generalmente, yo específicamente que me dedico a lectura y escritura, estoy alrededor de los cuatro años cuando ya comienza la escolaridad formal y ahí comenzamos con todos los métodos de alfabetización que le corresponde a cada uno dependiendo su condición. Claro, viste que cuando escuchamos la palabra síndrome de Down, uno no se pone a pensar si es el tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero sí vemos por ahí, como en el caso de Julie o en el caso de Rodri, que ya por ahí se desenvuelve un poco más o que tiene un lenguaje más avanzado que el de él. ¿Eso en qué va? En realidad no hay grados. Primero no hay uno, dos o tres. Claro, por eso digo, no hay, sino... En realidad que tiene que ver con la estimulación integral y con su ser. Es decir, todos hablamos de forma diferente, pero no tiene que ver solo con el habla. Yo si no tuviese un equipo al lado, es decir, porque no solo hemos trabajado habla, no hemos trabajado la articulación con Juliana, sino que se ha trabajado un montón de funciones y también tiene que ver con cuándo comienza la estimulación, ¿sí? Cuánto es el acompañamiento familiar, la edad de cada uno de ellos, su psiquis, ¿sí? Están importantísimos con su condición y con la condición de todas las personas. Así que eso es lo que a veces dicen, ¿dónde tienen más habilidades que otras personas, no? Tiene que ver con la persona, ¿sí? Y de forma integral, ¿sí? La estimulación quizás hay chicos que tienen o no terapia del lenguaje en su trayectoria, hay otros que tienen solo fonaudiología, ¿sí? Y no tienen terapia del lenguaje, tienen psicopedagogía, hay unos que tienen psicología, otros no. Eso va a depender de cómo está la persona y mucho más que lo evalúa la médica y es ella la que nos va a orientar. Por eso creo que es un gran equipo el que mira a cada una de las personas con discapacidad y si no estuviese ese equipo realmente no se trabajaría de forma integral.